...de vida, se acerca al campeón metálico, viene a su gusta, viene a su cinta Aquí están mis amigos, ahí está su paisano, niño maravilla, echándole la mano Vamos a ver muchachos, pero arriesgado, ¡Esta! ¡Ajá! ¡Viva! ¡Echidado, elevado, elevado! ¡Sí, señor, regálame el aplauso! ¡Empieza la clama! ¡Esta es la carimpeñera! ¡El todo se explotó! ¡Esto es la batalla de negocios! ¡Elegante, guagosa! ¡Aquí está la emoción carimpeñera! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Aquí está la cura del grupo! ¡Elegante, guagosa! ¡Elegante, guagosa! ¡Elegante, guagosa! ¡Elegante, guagosa! ¡Elegante, guagosa! ¡Equipo imparable, señores! ¡Equipo imparable!